El Anarquismo y el Comunismo Desde el anarquismo hasta el comunismo han ayudado a conformar todo lo que es ese mundo obrero, ese movimiento organizado que ha ido peleando por cuestiones que después son tomadas por el peronismo, pero que venían desde muchos años antes. Corría el año 1943 y se produce un golpe de Estado contra el gobierno de Ramón J. Castillo, como culminación de lo que se llamó la Década Infame. Fue allí que la figura de Perón entra en escena, desde la Secretaría de Trabajo, respondiendo a algunas de las tantas reivindicaciones y demandas obreras que se venían gestando en las luchas de anarquistas y comunistas y en donde obtiene el apoyo de las masas visibilizando su pedido de liberación aquel 17 de octubre de 1945. Tras aquella jornada de lealtad, Perón se postuló como presidente ganando las elecciones de 1946, gracias al apoyo tanto de la Iglesia como de las masas. Gracias. 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 Gracias.